Con la presencia del presidente, vicepresidente y varios ministros del gabinete, el Servicio Nacional de Promoción Profesional inauguró laboratorios tecnológicos de Mecatrónica en su filial de San Lorenzo. La inversión fue de 9.000 millones de guaraníes y fue prohibido por la empresa israelí Intelitech, que además de entregar los equipos, se encargó de la capacitación del personal. Con el fin de aumentar y potenciar su calidad en su oferta formativa, favoreciendo las condiciones de inserción laboral de nuestros jóvenes y adultos, incorpora dos áreas altamente técnicas con cinco laboratorios equipados con tecnología avanzada muy importante para el desarrollo de nuestro país. Estas áreas son el área de soldadura y el área de Mecatrónica, que vienen a sumar a las otras áreas técnicas ya existentes en este centro, como son el área de refrigeración y aire acondicionado, el área de electricidad, electrónica, informática y el área de automatización y control industrial. Hoy Paraguay estará en el mapa mundial de las capacitaciones tecnológicas más adelantadas ofrecidas para su fuerza de trabajo. Hoy Paraguay puede decirle a las empresas que quieran invertir en este suelo que su fuerza laboral podrá estar con las capacidades necesarias que se requieren para esa inversión. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para Ezecolor, Gabriela González Escalada.